La montaña se puso a hacer cuentas Contó de a uno, llegó a cincuenta Le dijo al río que baje al valle Pa' que la cuenta le revisase Y así nació la cueca de oro Aniversario del leve uno Cincuenta años de vida plena Que la montaña contó de a uno Y baila en el aire la cueca de oro Todo mi señor Juan se siente feliz Porque allí nació la radio privada Más antigua del país Ser la emisora privada Más antigua de mi nación Es el orgullo que siente El leve uno a Radio Colón Es el orgullo que siente El leve uno a Radio Colón Más antigua del leve uno a Radio Colón Más antigua de mi nación Más antigua del leve uno a Radio Colón Más antigua de mi nación Más antigua del leve uno a Radio Colón Más antigua del leve uno a Radio Colón Más antigua del leve uno a Radio Colón